Paz en el mundo, la mentalidad recta es el recuerdo del presente, del capítulo 28. Gracias. Bueno, no sé si es pregunta o no, porque está escrito en como si fuera una aseveración, pero escuchemos también la siguiente parte. Paz en el mundo, el propósito de enfermedad sería demanda de amor, creyendo que al estar enfermo me van a ver y así podrán amarme. ¿Cuál es el propósito de la enfermedad? Tendremos que ver ese tema. Para el curso de milagros, el propósito de la enfermedad sigue siendo la separación, no el que te amen. La enfermedad en el curso de milagros representa aislamiento. No te enfermas para que te amen, te enfermas para negar el amor, podríamos decir esto. Ahora, para que te amen, tendríamos que ver algún otro enfoque desde el curso de milagros. Pero vamos a tocar el tema del propósito de la enfermedad, porque en lugar del para mí es esto, vamos a ver qué nos dice el curso de milagros, porque hay un capítulo dedicado a ese aspecto. Vamos a ver si lo encontramos. El propósito de la enfermedad está por aquí. El dios de la enfermedad, el fin de la enfermedad, el propósito de la enfermedad, no está. Ah, ya me acordé dónde está el propósito, aquí está. El propósito de la enfermedad aparece en el capítulo, bueno, hay varias partes, pero una es en la sección de los ejercicios 137, cuando me curo no soy el único que se cura. Aquí lo dice claramente, el propósito de la enfermedad es demostrar que las mentiras tienen que ser verdad. Pero la curación demuestra que la verdad es verdad. La separación que la enfermedad pretende imponer en realidad nunca tuvo lugar. Curar es meramente aceptar lo que siempre fue la simple verdad y que seguirá siendo tal como siempre ha sido. No obstante, a los ojos acostumbrados a las ilusiones se les debe mostrar que lo que contemplan es falso. Así pues, la curación que la verdad nunca necesito tiene que demostrar que la enfermedad no es real. Aquí hay una situación bastante generalizada. El propósito de la enfermedad es demostrar que las mentiras tienen que ser verdad. Las mentiras tienen que ser verdad. Ese es el propósito de la enfermedad. Que una mentira la tratemos de realizar. Por eso percibo enfermedad. Porque lo que no es verdad lo quiero a huevito plantear como si fuera realidad. Así que, es que eso es una mentira. ¿Cómo que no? Te lo voy a demostrar con la enfermedad. La enfermedad es una demostración de que las mentiras pueden ser verdad. Pero evidentemente es una demostración totalmente ilusoria. Es un truco de magia la enfermedad. Para demostrar que lo que no existe, pudiera existir. Es una mentira contada que tal vez pretende engañar a los demás y a ti mismo. De que estás transigiendo la verdad. Ahora, ante todo esto, la pregunta, querida Paz en el Mundo es. Pues, ¿qué fregados es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la méndiga verdad de la que habla el curso de milagros? Porque si la enfermedad es una demostración de que las mentiras parecen reales, ¿cuáles son los aspectos de la verdad? La verdad en el curso de milagros es que tú eres espíritu y no eres cuerpo. La mentira es que tú te creas que eres cuerpo y no espíritu. La enfermedad cuenta la historia de que eres un cuerpo que nació, se desarrolla y poco a poco es decrépito al punto en el que va a terminar de moverse. Esa es la mentira mayormente contada por parte del ego. Eres un cuerpo y ese cuerpo va a tener que morir. Pero hay salvación porque si te portaste bien, va a salir de tu cuerpo un alma que va a llegar a un sitio donde va a ser juzgada y se le va a permitir ya sea entrar al mundo de los espíritus, del reino de los cielos o si tienes la preferencia budista, pues te metes otro cuerpo para que sigas aprendiendo, mija. Bueno, para el curso de milagros esas son las mentiras que la enfermedad trata de hacer reales. Entonces el propósito no es que te amen, el propósito es mentirte acerca de tu identidad verdadera, querida paz en el mundo, por lo menos de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en el curso de milagros. Cuando nos dice esto, el propósito de la enfermedad es demostrar que las mentiras tienen que ser verdad, tienes entonces que reconocer cuáles son las mentiras y cuáles son las verdades, o en el caso del curso, cuál es la verdad. Pero sigamos adelante, porque también en el manual para el maestro se habla de volón-pimpón sobre el tema del propósito de la enfermedad. La curación implica entender el propósito de la ilusión de la enfermedad. En ese entendimiento, la curación es imposible. La curación se logra en el instante en el que el que sufre, el que está sufriendo, deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que ello le va a aportar algo y algo que tiene valor para él? Dudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor. Pues la enfermedad es una elección, es una decisión. Es decidirse por la debilidad debido a la equivocada convicción de que es fuerza. Y cuando esto sucede, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. Así que la enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ávido por quedarse con todo el poder solo para sí mismo. Únicamente con su muerte puede su hijo conquistarle. Hay mucho que decir al respecto. De hecho, he hecho ya varios webinarios que tienen que ver con el tema de la enfermedad visto desde el curso de milagros y que no tienen nada que ver con la tanatología o con algunas otras ideas que hay al respecto en el mundo. Sino que el curso de milagros ve a la enfermedad como un método loco para tratar de hacer real las ilusiones. Una de estas ilusiones o mentiras es, por ejemplo, que el sufrimiento tiene valor. Todos nos hemos tragado la mentira de que el que sufre es más valioso que aquel que se la pasa campechanamente con una sonrisa, con felicidad, sin estrés. Entonces, ¿es cierto o no, querido milagronauta? Si tú estás en un grupo donde todos están estresados, todos están sufriendo, hay competencia de valoración. A ver, ¿quién es el que sufre más de esta sala? Tú, Pedrito, ¿qué tienes? Ah, te duele la cuchufleta. Muy bien. ¿Y tú, Ramiro, qué te duele? Ah, el pelloyo. Ah, pero tu pelloyo está bien, pero bien hinchado. No, pues ganó. Ganó el del pelloyo hinchado. Él es el que vale más. Y de pronto todos te ven a ti. Te dicen, Mos, ¿y tú de qué? ¿De qué sufres? Pues yo de nada. ¿No sufres de nada, Mos? Pues no, yo me la paso bien, estoy feliz. No, pues entonces mejor vete de aquí. Este es el club de los sufrientes. Donde el que más sufre, vale más. Y tú como no sufres, vale cero. Vales madres, ¿no? Como diríamos en México. No vales nada. No vale nada el que no sufre. Esa es una mentira para el curso de milagros. Creer que el sufrimiento te aporta valor. Y en el curso es al revés. El sufrimiento no aporta valor. Tu valor no es corporal. Tu valor es completamente espiritual. Y Dios ya te lo expresó de esa manera. Y dice, pasa en el mundo. Bueno, espérame, Mos, es que así nos enseñaron con la religión católica que el más santo es el que más sufre. Yo también tuve la oportunidad de ser educado en México. No solo católico, querida amiga. Sino también guadalupano. Y por supuesto seguidor de San Juditas Tadeo. Cada 28 del mes ir a la iglesia de San Juditas Tadeo para pedirle por las causas imposibles. Pero ya lo dejé atrás, amiga. Ya lo dejé atrás. No importa lo que me enseñó el catolicismo. Ya no me sirve hoy para estar en paz. Esa es la madre Teresa de Calcuta que el sufrimiento es lo que permite que Jesús acepte a todos aquellos que están llorando y están enfermos. Porque es una prueba de acceso al reino de los cielos. Por eso me cae tan mal la vieja de la madre de Calcuta. Por eso me cae mal. Precisamente por eso. Porque ella dignificaba el sufrimiento como algo necesario para la entrada al reino de los cielos. Y ahí la tienes a la vieja poniendo los hospitales o los hospicios donde ponía a sufrir a la gente que necesitaba ayuda. Ese es un claro extremo de lo que significaba que se nos haya enseñado desde el cristianismo o catolicismo que el sufrimiento es valioso. La enfermedad en un curso de milagros es mantener la mentira de que con sufrimiento puedes lograr algo. ¿Qué? ¿Que te quieran? No. Más bien, alejarte del amor. El objetivo de la enfermedad sigue siendo contarte la mentira de que tú no eres amor. Y no de que te lo van a dar, sino de que no te lo mereces. Nadie te lo va a dar. Me enfermo porque yo no merezco amor. Ni siquiera es porque lo pida, querida amiga. Te sanas en el momento que pides amor. No que dices a los demás que no te lo mereces y por eso estás destinada a morir. Así que por eso es muy importante reconocer estos aspectos que el curso de milagros nos plantea. La enfermedad es un método concebido por la locura. Para quitarle a Dios su trono y que tú te pongas allí. Es básicamente lo que Friedrich Nietzsche tenía como aforismo. Dios ha muerto y los cristianos lo han matado. Tratando de decir Nietzsche, la idea de un Dios compasivo se eliminó con un cristiano que puso a Jesús como el chivo expiatorio o cabeza de turco de todo el mundo y que Dios le tuvo que haber matado para redimir ciertos pecados. Matamos como cristianos a Dios, que eso sería un aspecto de la filosofía de Friedrich Nietzsche. Y que queda muy bien aquí, porque en cierto sentido con la enfermedad queremos matar a Dios. Así es, parece raro, verdad, lo que estoy diciendo. Cada vez que te percibes como un enfermo, estás diciendo, Dios, me has contado una mentira de que yo era inmortal, de que yo soy espíritu. Me estás contando y te la voy a demostrar, méndigo Dios, infeliz desgraciado. Fíjate cómo estoy bien jodido, bien enfermo. Porque si tú existieras, Dios, si tú me amaras, si tú me quisieras un poquito, no permitirías que tuviera esta enfermedad. Entonces, por eso el curso de milagros dice, esto es un chantaje, es una manipulación. Quieres manipular a Dios, ni memes, le quieres contar el Padre Nuestro al cura. Y entonces llega el Espíritu Santo y te dice, calmantes montes, mijo, tranquilo. Te estás haciendo una telenovela mexicana tú solo. Te estás llevando al sufrimiento como si fuera lo valioso. Ve las telenovelas mexicanas y ahora también las turcas, que ya están de moda. ¿Qué es lo que se ve más valioso? ¿Quién sufre más? Ahí tienes a la Verónica Castro sufriendo en Rosa Salvaje. Ahí tienes, no lo sé, a Thalía sufriendo en María del Mar. La que sufre es la que más vale. Entonces, por eso, querida, pasa en el mundo. No es tanto que el catolicismo nos haya enseñado a sufrir. También las telenovelas, también las historias de un supuesto amor. ¿Qué no hemos visto que los que sufren en el amor, como parejita, al final se van a reunir otra vez? Entonces, aquí podemos involucrar, si quieres, a la industria de Hollywood. Podemos a Televisa, si quieres, aquí en México. O TVE en España o en algunos otros lugares. Es básicamente un aspecto cultural. Como cultura occidental, hemos pensado que el que sufre es el que vale. Entonces, la enfermedad es una forma de demostración de valor a nivel del cuerpo. Y evidentemente, el que deja de sufrir en el cuerpo parece ser visto como el menos valioso. Hasta que llega un momento en el que nos damos cuenta que el valor no depende del cuerpo. Sino que el valor, ya nos lo dio Dios, lo que valemos es una extensión de su propio valor. Si Dios vale amor, nosotros también, por extensión de Él a nivel espiritual. Eso no significa que no cuidemos al cuerpo y perro, ¿no? Que nuestro cuerpo y perro esté bien. No quiere decir que lo vayamos a descuidar. Pero sí quiere decir colocar las cosas en su lugar. Si estoy en este momento percibiéndome enfermo, no es un pecado. Simplemente es un error de percepción. Yo no valgo por el cuerpo. Yo valgo por el espíritu con el que fui creado. ¿Qué te parece, querida Paz en el Mundo? Déjame aquí tus comentarios.